Hola gorditos, ¿cómo están? El día de hoy nos van a acompañar en nuestro domingo, bueno, en nuestro, un pedacito del domingo que vivimos el día de hoy. Aquí va mamá, Clau, mi papá, Chavita y yo, y vamos rumbo a comer a un lugar donde te desconecta completamente de la tecnología, debido, bueno, yo estoy grabándoles para compartirles a dónde íbamos, ¿eh? Pero literal, pues no hay señal porque está rodeado de puros cerros, árboles y vean nada más el camino, qué precioso, son puras montañas, puros cerros, árboles, me encanta. Y yo dije, tengo que mostrárselos a los gorditos para que cuando vengan a Guadalajara, pues vengan para acá. Miren nada más qué precioso, este, aquí llegamos y el restaurante es como una palapa, como esa es cuando vas a la playa y aquí ya los estoy llevando porque pues la verdad, está aparte de bonito, de, de, que se ve bien bonita la vista, que está bien bonito el lugar, está bueno, bonito y barato, la comida está deliciosa y aquí ya andaba viendo qué pedir, aquí estaba papá Clau, mami Clau y les ando mostrando cómo es el restaurante por dentro y literal está destapado completamente y pues literal entra aire por todos lados y se respira un aire muy distinto al de la ciudad. Aquí ya tengo unos camarones empanizados con sus papas, ensaladas, sopita de arroz, súper bueno, súper rico, les digo, está bueno, bonito y barato y aparte les digo que es otro rollo porque te desconecta de todo. Pero lo más bonito de todo esto gorditos, la neta se los voy a decir, es convivir con tu familia. Cuando tú sales y sales con tu familia a compartir tiempo con ellos, platicar, este, cómo te fue en tu semana y todo, de verdad, es algo maravilloso, así que si tú no haces esto, este, llévatelos por una nieve, sal por una nieve con tu familia a hacer algo, a platicar, a caminar, de verdad, tomen tiempo con su familia, es súper bonito. Llegamos a la casa y pues nos agarramos viendo Netflix, así que les recomiendo pasar tiempo con su familia.